hola amigos espero que se encuentren súper bien aquí andamos pues buscando animales en peligro de extinción la verdad tenemos a la primera cachada en cámaras bueno pues ustedes se preguntarán dónde vamos a ir vamos a ir al nos estamos dirigiendo hacia la casa de doña carmelina la abuelita carmelina la abuelita lina yo creo es que nosotros amigos acabamos de terminar de tener una pequeña convivencia con doña sofía por eso es que estamos grabando de noche al en la cual pues se cocino qué pasó pobrecita y viene la fernanda braz ella es una muñeca buenas abuelita abuela ves que están las dos bueno pues venimos a compartir también con ellas ya que la suscriptora ana orellana nos dijo que pues hiciéramos una pequeña actividad con con sofía ahí es que tengo otra bala josefina camigos que tiene traumadas a mujer yo voy a decir cuarcan ay jesús ya estaban durmiendo amigos carmelina jesús como se cubre con esta cobija tan suave yo no podría tal vez porque hay calor también acá hay mucho calor yo acá no duermo cuando yo vengo aparte si vengo acompañado de este calor no se puede dormir no pues la verdad es que qué dijo ahora lo a la mascota como se llama vicky canchita canchita la abuelita la abuelita ya se echó que es tu media noche de descanso ya no quiere comer tengo pan para chuchito mostrar el pan que le trajimos a la abuelita por favor julio empezamos con eso y que lo guarden enganchar y pan salsal y pan les voy a mostrar el pan que le trajimos gracias a la suscriptora ana orellana pan dulce pan rico este pan es diferente aquí está mostrale a ella primero y también los que están en la bolsa yo le traje como oremos por esos botones para que sigan resistiendo el gran pecado mira el traje panito y cubiletes ahí un pan es que yo le traje diferente cubilete yo le estoy preguntando de que si quiere pan y baja porque pues el caldo que ahí viene también amigos como te atreves como te atreves me ataca pero bueno igual ya no voy a estar en este canal me voy ya me contrataron me pusieron una oferta en otro canal nos vamos nos vamos para los usa te quedas con la calín diesel me voy con mamá para los usa ya se contrató un gringo conmigo mentira amigos sale la otra abuela como son de esta caña le voy a mostrar también de repente que la otra no la que lo guarden que lo guarden que lo guarden bueno entonces este como pudieron ver pues ya se les entregó lo que es el pan pues la abuelita carmenenea empezó a degustar de su cubilete abuela se comparten entre hermanas que bonito Bueno, me voy a servir el café. Qué bonito. Está la canchita. Ya tiene lugar de sus trastos. Ya tiene lugar de sus trastos. Ay, sí. Permiso a canchita. Cuidado, te voy a pisotear. ¿Le dices el pan al perrito? Ya le di. Ya le dimos, amigos. Ya le dimos porque luego van a decir que porque no le dimos nada. Es que, amigos, no tenemos. A veces nosotros casi no traemos croquetas. No hay café. Yo creo que hay. Ah, no. Esta es pura chinga. La mano. Levanto mis manos. Si no tengo croquetas. Manteca. Ah. Manteca. Ah. Que laima cachico. Ah, me dice que tengo que estoy gordita. Dice que ella ya no tiene. Que laima cachico. Ya no hay. Pero, pues, viviste mucho. La verdad, yo sí no, no, no sé. No, no quisiera llegar a esa edad. No, chula, cajiaque. Ella me dice que sí traje también para mí. Pero, bueno, ya cenamos también con doña Sofía, amigos. Me sube a la buceja. ¿Te da miedo mis uñas? Dios mío. Dios mío. Uy, ya. Uy, ya dice. Oh. Wow. Abuela, ve. Muy cierto. La caja de estando con su sueño. La caja de la buceja. Qué lático. Ay, ay, ay. Vean, le está ayudando a su hermana. Tú me regañas por tener uñas grandes. Pero mira al de ella. Obvio. Qué gracia. Sí, Nim. Está caliente todavía el calor, amigo. Está caliente porque está recién salido del fueguito. La quema acá. Ellos se cortan. La que sí. Bueno, pues como nuestra queridísima Sofía, pues preparó lo que es tamalitos de masa, pues ella me mandó para las abuelas tamalitos de masa. Ella no es coda, pero como yo lo digo, no es culera, porque pues ustedes saben cómo me expresó. No es... Ella es buena onda. Recién salido de la olla. Preparados en manos de la Sofía Vergara. ¿Me da miedo? ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Me cortas? 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 ¿Me cortas a cuchar abuelita? ¿Van? Es una juega. Bueno. Ahí Julio pues trajo arrocito. Traje arrocito, van a disculpar, ya no lo serví en plativo así, por lo mismo de que pues... Preferí de una vez echarlo a cava por lo costoso que pues para ellos... Canchen, canchita. Ella es una mujer trans también igual que yo. ¿Y la que es un gorde? ¿Más sacro? Sacro. Bueno. Sacro también. Bueno, aquí está, miren. ¿Quién está chico acá, Karim? Dale esa acá porque ya no puede levantarse la abuelita. ¿Pone? ¿No? ¿Qué osa? ¡Tic, tic! Calientito. Calientito abuelita Lina. Ella es la abuelita Carmelina. ¿Ah? ¿Sí? Sí, 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 mamá. Ay, sin cuaca. Ella me está preguntando si ya cené, pero le estoy diciendo que sí. Ellos, como pueden ver, pues amigos están orando por lo que es la cena que se les trajo. Ellos son así, amigos. Ellos siempre son de orar cuando entregamos, les entregamos algo a ellos. Bien. Las abuelitas rezando. Sí, sí, sí. Ahora, orar. ¿Qué es rezar, no? Rezar es repetir una oración y orar es otra cosa. Ay, la verdad es que yo sí ya no soy ni... Pero vamos a esperar que terminen de orar. Bueno, pues ya terminaron de orar. Bueno, es que yo dije, amigos, rezar y orar. Entonces, hay una diferencia. Yo no sabía. Disculpen, va, si no estoy en lo correcto, pero rezar es como leer algo repetido, como una oración, ¿verdad? Repetida. O sea, repetir lo mismo, en cambio de orar, pues es ya hablar palabras propias. Palabras, por ejemplo... Que te salen de tu corazón. De tu corazón, exacto. Y hablando contigo es más que todo. Yo no sabía, amigos, como yo ni soy de aquí ni soy de allí. La verdad es que es con ese no, es el día de la misa, al día de católico. Y para Santa Misa. ¿Masa? Sí. Sal de caldo. Caldo huacash. Caldo huacash. A ella le gusta el caldo de res, por eso le trajimos. ¿Cuál le gusta? Van, viene elote, viene elote, whisky, zanahoria. Tapita. ¿No está? Ah, porque se acucha. Ajá, tir-tik. Ajá. Está caliente, reciente el caldo, no es de ayer ni de hace rato. Otra vez que venimos, no encontramos a la abuelita ella. ¿Cómo es que se llama la abuela ella? Añi, pero la gaba. Delfina. Delfina. Ah, delfina. Ah, doña, doña Pina. Mmm, delfina. Mmm. Hay un carmelino. Carmelino. Carmelino, delfina. Delfina. Las dos linas. Delfina. Porque delfina, buk, bing, ling, agua. Buk, bing. Porque el papá, buk. Ah. O la mamá, bing. Bing. Porque el carmelino, carmelino, que hagan. Porque el carmelino, carmelino, que hagan. Ah. Ah. Delfina, carmelino, que hagan 13 años, que hagan. Y la mamá no se muestran. Y no. Ajá. Ay, Dios. Porque no hay que hacer. Ay, Dios. ¡Jesucristo, tanto así! Bueno, nos están contando, amigo. Yo no sabía esto. ¿Cuál es la mamá? La mamá de la abuelita Carmelina. Sí, cabela. ¿Cómo diríamos? Pues, tenía 13 años cuando nació la abuelita. No, 13 años tenía la mamá. ¿Tres años? Es que me hago bolas. Gracias. Tres años los matanía y ni. La mamá tenía 13 años, o sea, la mamá de la abuelita Lina, tenía 13 años cuando ella nació, me refiero a la abuelita Lina. Ajá. La mamá de la abuelita Lina era bien joven cuando... Ay, también me... Y no tenía cédula de vecindad porque en aquel entonces era... Se murieron los hermanos de Doña Carmelina. Bueno, pues, cuéntame la historia tú. Ay, Dios. Había una vez... Había una vez una muchacha que tenía 12 años. 12. Y un joven que tenía 16 años. Sí. Pues, se conocieron y pues al muchacho a lo mejor pues le gustó. En aquel entonces saqué a jovencita y pues decidió llevársela a vivir con él y pues fruto de esa relación de jóvenes pues nació la abuelita Lina. En aquel entonces la abuelita, la mamá de la abuelita Lina tenía 13 años cuando ella nació. Impactante. Y pues, una historia bastante impactante y aparte pues la mamá no la registró con el mismo apellido debido a que en aquel entonces la muchacha no tenía cédula de vecindad porque no era DPI en aquel entonces. Entonces, este, tuvieron que prestar el DPI de la abuelita. De la abuelita. Sí, sí. Entonces, por ella, por eso mismo la doña Josefina es Buk Bink y doña Carmelina es Bik Kek. Con razón, siempre menciona sus apellidos, dicen, mencionan que es diferente apellido. Pero solo cambia en Buk, porque ella es Buk Bink y la otra es Bink Kek. ¿Y cuántos niños tenían? Mi papá, Damian Buk Kauek, mi papá. Damian Buk Kauek, mi papá. Damian Buk Kauek, mi papá. Damian, se llama el papá. ¿Más caminá, chicas? Caminá. ¿Cuántos años tenía el papá? ¿Cuántos años tenía 16 años? Ay, tío, se tiene ratos. 16 años de niño. 16 años, cuando él nos caminá. ¿Y por qué se murió Kauek Kauek? Se murió Kauek, mi papá. No se murió Kauek, mi papá. Yo creo que cuando hubo una pandemia de gripes, la fiebre española, de eso murieron los hermanos de la abuelita Carmelina y el papá. El sarampión en aquel entonces, en aquellos años, sí afectaba. Ah, porque no había medicina. El sarampión. Ajá, sí. Los bebés eran bebés todavía, los hermanos de doña Carmelín. Prácticamente, ellos morían siendo bebés todavía, porque los atacaba, me imagino, pues es el padecimiento de lo que estaban comentando, que la fiebre y la tos. Y pues, qué lamentable, pues ya solo quedaron dos hermanas. Una que nació primero y la última, amigos. Imagínense, sorprendente, ¿no? Habían dos varones. Dos varones. Cuatro mujeres y dos varones. Ay, pero ¿por qué tan joven se juntó la mamá? Pues la verdad es que, pues, en aquel entonces... ¿Cuántos años tenía tu mamá que falleció? Mi mamá, ¿cuántos años tenía tu mamá que falleció? Mi mamá, ¿cuántos creen? 38 años. ¿Cuántos años tenía tu mamá? Mmm, eso era 25. Ah. 25 años se juntó la mamá. 25 años se niñaba ella. 25 años se niaba ella, cuando... 25 años se niaba ella, cuando... 25 años se niaba, cuando... 25 años se niaba ella, cuando... Su mamá murió. 40 años... Bien joven murió la señora. 38 años. 38 años. 38 años, 40 años. Y bien joven tuvo bastantes hijos, bastantes. Tal vez los tuvo así, prematuros. en la casa daba luz la mamá de ellas no había hospital antes que difícil en ese tiempo yo pienso que si hospital había pero ellos por lo mismo porque vivían tal vez lejos lejos entonces ellos en la casa ellos tenían a sus hijos porque yo ni mis familiares va a mis mis abuelas mi abuela comenta de que ellos no les gusta ver al hospital porque les daba vergüenza que las vieran entonces ellos optaban por tener a sus bebés en la casa la abuelita carmelina cuando tuvo a su hijo pues dio a luz en la casa en la casa para anestesia sin anestesia nada ellos lo que preparaban ellos era este pimienta mi abuela comentaba de que cuando ella sentía los dolores ella tomaba el pedía que le prepararan un pichel de pimienta caliente y pues se lo tomaba y eso hacía que pues ellos les diera fuerza para poder dar la luz es la historia o si no a veces un suguaro bien baja un guarito abajo y ahí viene el bebé no sale borracho ah pues quizás el bebé marido saliendo de la de la fábrica turbio bueno pues amigos pues la historia que pues sorprendente no sabía que la mamá de la abuelita carmelina se había juntado bien joven la verdad que pues como las veces que hemos venido pues nos enfocamos más en entregas y todo eso pero no es como ahorita pues nos estamos tomando el tiempo de platicar un poco con ellas conocer un poco de la historia pues que alguien tabló una plática la cual pues le interesó la historia de estas dos hermanas verdad pues ustedes ya se enteraron pues así fue lo que pasó lamentablemente pues ya ya sólo sobrevivieron de aquella relación de una niña de 12 años y un joven de 16 años pues fruto de esta relación pues hay dos hermanas eran siete y de las siete sólo dos la primera que nació y la última que quedó sorprendente de la historia pero asombroso asombroso o sea como es de que hay tan niña 13 años y dando a luz ya jesucristo para la mamá de dónde era tu mamá en táctica que sí por el apellido que ahora sott york atractiva de tour 100% t片 un novio entonces todo su charges ahí me conocerán en réalité que me desconecté entre fin entonces en especial a partir de demographic a ramas y además típicos ar Visualmente es que entra que te quede humano部分 muy pequeño que הבquébera porque las tänficiiki con entonces ellos vinieron acá en latín te dije porque habían varias ¿Como ellos son las saldeas? No? ¿Ellos saben poco. ¿Pocon? Otro... ¿Qué es el dialecto? ¿En el medio? ¿En el medio? Sí. ¿En el medio? En el medio, en el medio. En el medio. En el medio, en el medio. En el medio, en el medio. dialecto que desconocemos yo les comento porque yo tengo descendencia de tactica entonces pues mi abuela también habla bien lo que es el poco entonces medio se y medio escucho va porque pues como les reitero pues soy descendiente de la tierra de enturas y pues qué bueno amigos pues así es de que significa cómo están mis queridos suscriptores que significa reciban un saludo aquí estamos amigos la verdad de que he escuchado de que el que sabe español el que sabe que si o poco pues se les facilite la que si el inglés baja ante o sereno cogerista que tiene en los aleta con un cojo y no 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 está lista que la rica es muy larga agua antíos agua significa gracias chicharita de la rica chicharita de la rica chicharita de la rica chicharita gracias gracias señor gracias por visualizar la verdad que es muy bonito amigos pues diferentes dialectos diferentes idiomas pero todos unidos verdad todos pues somos la misma creación y pues aquí podemos ver el amor de dos hermanas que pues ellas siguen acá y pues hasta que pues diosito pues decida en qué momento separarlas verdad pero porque ella le da tristeza saber de que un día se va a quedar sola porque como ella ya es mayor y a veces aquella vez estaba triste porque se había enfermado su hermana entonces le da miedo quedarse sola porque no tiene dónde ir después de verdad y no tuvieron hijos sólo ya tiene un un hijo pero él se encuentra trabajando lejos en fin amigos muchas gracias por ver este vídeo le agradecemos a la suscriptora ana orellana por haber colaborado con lo de la sofía y también compartir con las hermanas las hermanas bien y bien las hermanas bien muy bien Buk-Bin. Buk-Bin. Y bueno. Porque hablan de mi cuarto, cada madre no quiere. Ajá. Porque hablan de mi mamá y de mi papá. Ay, Dios. O con tu abuelita. Ah. Nos entienden a todos los niños. Porque eran mayores de edad. O con nosotros. Nos llamaron a pedir. A ella no le tocó los apellidos de sus padres. A ella no le tocó los apellidos de sus padres. Le tocó solo Bing. Porque las dos son Bing. Pero Buk no tiene nada que ver. Buk era mi papá. Mi mamá, Bing. ¿Dónde va? Si. ¿Dónde va? No le tocó. ¿Dónde va? Ya nos vamos a retirar. ¿Pero te vamos a pedirle sus fotos? Porque no se tiene nada de comer. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya nos tenemos que ir amigos porque ya es tarde. Y como saben, el viaje va a ser demasiado largo. Son varias horas de viaje. Pues nos dormiremos en el camino. Quizás porque ya llegando por Tactic. Hace un frío horrible, se los juro. Pero fíjese que, bueno, allá ha sido un frío horrible y acá ha sido un calor horrible. ¡Ay, la verdad que sí! Pero bueno. ¡Sí, que luego, abuelita! Ya nos vamos. ¿Está? Bueno, dice que está bien y agradece el caldito. Bueno, pues recuerden, por si quieren apoyar a las abuelitas, ya saben algo que ustedes quieran mandar, ya saben víveres. Se pueden comunicar al número de WhatsApp que aparece siempre en pantalla. ¡Sí, que luego, linda! Bueno, pues aquí les dejo el número de WhatsApp para las personas que quieran apoyar este caso u otro que hayan visto. Pueden escribirme, amigos. A veces las llamas no entran porque a veces me encuentro en lugares donde no hay nada de señal. Y así, pueden escribirme. Ahí les aparece el primer código arriba y abajo es el otro código. Muchas gracias por ver este video.